La posibilidad de que se destituya, si así se decide, a Lorenzo Córdoba en pleno proceso electoral, pero ya muchos desde abajo, muchos en las redes, los leo, dicen a los diputados como usted que no le saquen, que es ahora o nunca. ¿Usted qué piensa? Sí, yo estoy absolutamente convencida, porque creo que los costos de dejarlo van a ser más altos. Yo estaba haciendo un cálculo político de costos-beneficios, ¿no? Y pues sí, a lo mejor el grupo de los conservadores nos van a acusar o pueden empezar a pretender a acusarnos de estar actuando políticamente, pero él está actuando políticamente, ellos están actuando en contra de la transformación y si lo dejamos el costo puede ser más alto. El costo puede ser perder la posibilidad de seguir transformando este país, porque de que vamos a tener la mayoría la vamos a tener, pero si aunque la tengamos nos las quite el árbitro, pues entonces el costo es muy alto. Yo no creo que debamos pagar el costo por querer fingir que sí vamos a dejar ahí. Ya sabemos que es corrupto, ya sabemos que actúa en contra de los intereses del pueblo, ya sabemos que no es alguien que va a ser un árbitro imparcial, ya lo sabemos. ¿Y por qué lo vamos a dejar? No tendría ningún sentido, ¿no? Pues porque entonces van a decir que qué mal hacemos los de Morena, pues que digan lo que quieran. Él está ganándose a pulso, creo yo, y todo el consejo, pues la falta de legitimidad que ahora tienen. Yo no creo que haya ninguna persona en este país, excepto el grupo de los conservadores que quieren quitar a este gobierno. Excepto ese grupo, no hay nadie que creamos que el INE es imparcial, ¿no? ¿Usted cree, tú crees que hay alguien que sostendría verdaderamente que el INE es un árbitro imparcial? Yo no lo creo. Bueno, pues yo tampoco, diputada. Por eso, desde acá, con mucho respeto lo digo, ya saben que yo doy mi opinión honesta, desde acá le echamos porras muchos para que así se decida precisamente en la Cámara de Diputados. Ya estuvo suave. Lorenzo Córdoba no es la primera vez que está en una situación como esta. Ya le debe muchas al pueblo de México, el consejero presidente del INE. Diputada, le agradezco mucho por tomarnos la llamada, la comunicación. Le mando un abrazo y estamos al pendiente. Gracias, Vicente. Una última cosa, una última cosa.